Otto, felicitaciones. No se equivocó, Frano, ¿no? Cuando apostó por vos y se lo conozco porque tuve que lidiar con él en el Pista Mouras, en el Mouras y por eso te invitó para correr esta carrera de Top Ray. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Sigue una gran carrera. Antes que nada, agradecer a Matafuegos, Moreno, Waterplus, Berco, Conan, Winoil, todos los sponsors que ayudan al TAN y que se sumaron conmigo esta fecha. Y bueno, obviamente, agradecer a Cristian Testoni, al Tano y a todo su equipo por el esfuerzo que hicieron. Un equipo muy humilde, muy bueno. La verdad que tienen mucha capacidad y con muy poco hicimos mucho. Así que totalmente agradecido a ellos. Corrimos contra equipos oficiales que tienen lo mejor de lo mejor. Y el auto, la verdad, que no tengo nada para decir. Iba muy, muy bien. Lo pude aprovechar al límite. Tuvimos una buena clasificación, por mi parte. El Tano se enredó un poco. Pero bueno, el auto estaba. Él lo sabía. Así que hoy avanzó. Se vio demostrado lo que tiene para dar. Y bueno, yo después largando de segunda fila pude hacer una buena largada. Se enganchan adelante. Aprovecho ahí, paso a Schaber. Y después la esperé. Tranquilo. Iba cuidando el auto. Esperando un pescar. Y salió todo redondo. Esperé el pescar. Arriesgar el pescar. Salió bien. Y después me pude defender. Linda maniobra. Como bien lo acabas de decir, tomando riesgo, ¿no? De ir por afuera. Obviamente. El Tano no está peleando el campeonato. Si hay un momento para tomar riesgo, creo que es ahí. A nosotros nos servía llevarnos la carrera. Y era lo que veníamos a buscar. Así que, obviamente, arriesgué. Arriesgué. Y salió bien. Después también arriesgué para defender la posición. Así que, nada, contento de que haya salido bien y nos vayamos con la victoria a casa. ¿Nos recordás cuántos años tenés, Otto? 18. Y ganó Jorgito Barrio la primera 17. Hay una nueva camada en el automovilismo argentino que tiene un alto nivel conductivo. Sí. Jorgito es amigo mío. Arrancamos juntos en el karting. Y compartimos todo el semillero, digamos. Después tomamos caminos diferentes. Y, bueno, nos volvemos a encontrar ahora en pista. Así que, contento de compartir un patio también con él. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Hay mejor compañero que uno conoce de haberlo sufrido? ¿No? Porque, vaya, si tuviste batallas en el Pista Mouras, en el Mouras, con Fritzler, y lo invitaste para que hoy sea tu compañero, fijate cómo pagó, ¿no? Sí, sí, la verdad que agradecido a Otto por aceptar la invitación. Sé de la clase piloto que es, porque corrí contra él, ¿no? Sé que es un piloto duro, que deja todo. Bueno, parecido a como manejo yo. Así que por eso lo invité, agradecido. No tenía ninguna duda que íbamos a pelear por la carrera. Ayer me equivoqué yo en mi clasificación. Hoy lo pude recuperar en mi carrera, dejándoselo en el tercer escalón. Y bueno, él tenía, le dije, todo tuyo. Tenés que pasar a Donama. Así que el enano, demostrá la clase de piloto que es. Va a ser un gran piloto. Es joven y feliz, ¿no? Ganar con, otra vez nuevamente, con equipo propio. Lo armo solo en el taller. Solo, solo. No tengo un mecánico y... Dijo Otto que fue a probarse la butaca y estabas solo. Sí, sí, sí. Vino Otto, se vino a probar la butaca porque de lo que lo recordaba era enano, pero aparentemente creció, ¿no? Crecí un poco, solamente tuvimos que ponerle dos almohadones. Y bueno, la verdad que ganamos un carrerón. Y es muy meritorio, ¿no? O sea, armarlo uno y venir y ganar es algo increíble. Que uno no cae, ¿no? No cae porque estoy contra grandes de equipo oficiales y estar en las condiciones que estamos corriendo es muy... Es hermoso. ¿Te agarraste la cabeza cuando encaró por fuera el relanzamiento? No, 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 porque lo conozco y confío mucho. O sea, cuando vos corres contra un piloto, sabés la clase de piloto que es. A veces hay pilotos que andan por presupuesto, por auto, pero él anda por condiciones. Porque corrí contra él y sé cómo es. Así que no tuve ninguna duda en las maniobras. Le dije, hacé lo que tenga que hacer, vos sabés. Y bueno, demostró la clase de piloto que es. Felicitaciones. Muchísimas gracias.